Hay una rosa en mi derecha, hay teoría, ya siempre viene mi consejo, y en el amor una vieja propuesta, ay, 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 ay. Gracias. 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 Es que no me da mi amor, te tengo herido, por los cuatro senderos que lleva frío, porque esto va a tocar, hasta que esto va a pasar, hasta que esto va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!